¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bueno, en este video les voy a mostrar un poquito lo que vamos a hacer durante este año vamos a hacer unos regalos unos premios, vamos a hacer un sorteo gente, como fin de año agradeciéndole a todos ustedes por todo el apoyo que nos dieron durante todo el año bueno, que se suscribieron que llegamos, que mi meta era mil y ya somos siete mil y todos los que están siempre ahí al lado de la pantalla ayudando apoyando todos los videos, dando los likes suscribiéndose, utilizando el todio Legend Padre, que me siguen en Instagram, que mandan mensajes, que me siguen en Twitch y están siempre ahí, entonces es una manera de agradecerle a todos y también por fin de año, como Navidad como Año Nuevo, un pequeño regalo para todos ustedes ¿ok? donde va a haber cinco premios. Gente, en realidad son ocho premios, son cinco packs de inicio bueno, una skin de dos mil, una skin de ochocientos y dos mil quinientos pavos para una persona, así que son en total ocho premios ¿ok? vamos a hacer una colaboración con Lauta Bobby, con Iván y Lexaro, que bueno nos reunimos entre los cuatro para poder hacer un buen sorteo y bueno, que pueda llevarse mucha gente, va cinco personas, más de cinco personas un premio, y no sea solo un premio ahí, medio pobre sino que agradecerle a todos ustedes por todo y que sea un lindo sorteo para todos así que bueno gente los requisitos van a estar en la descripción del video lo voy a volver a decir acá igual bueno, van a ser cinco packs de inicios skin de dos mil y ochocientos y ochocientos pavos también bueno, el ganador puede elegir la skin que quiere no me acuerdo de los otros premios pero hay un par de premios ahí muy lindos muy copados que le van a servir, le van a gustar si quieren, que se yo, un... si quieren, no tienen el pase, se pueden comprar pase si no tienen un pack de inicio van a tener el pack de inicio van a tener el pase para lo que no tienen y todas esas cosas si ya tienen el pase, tienen el pack de inicio bueno, se pueden ganar pavos también así que nada, pueden participar toda la gente estaría bueno que compartan el directo así llega mucha gente más y también tienen más chance de ganar los requisitos gente van a estar va a ser que van a... tienen que estar suscritos a mi canal seguirme en Twitch y en mi Instagram personal y en mi Instagram secundario en el requisito de Lazaro también suscribirse a su canal seguirme en Twitch y en su Instagram bueno, el requisito del auto hoy es seguirme en Instagram que está empezando con su store, bueno, su tienda ahí para vender pavos que por cierto tiene muy buenos precios así que pueden seguirlo a él y preguntarles los precios que tienen que de verdad es muy confiable y te va a servir una banda y bueno Iván también pueden seguirle en Twitch que bueno va a empezar a streamear en Twitch así que nada, todos vamos a arrancar este año como nunca este año 2021 y vamos a darle duro gente como siempre pero mucho mucho más y vamos a crecer mucho más así que de verdad muchas gracias gracias verdad muchas gracias por todo su apoyo gente y suerte a todos participando en el sorteo comenten WG en este video para poder participar así que nada gente se le agradece que compartan y bueno nada nada más allá gente muchas gracias